Sigue una, que es una canción más bien polémica, no se sabe bien quién la escribió, pero a Alfredo la grabó y la cantó en su momento. Y habla sobre una pareja campesina, y la mujer en esta relación está muy muy frustrada, porque ella es la que hace todo el esfuerzo en la casa, en la canción hay mucha referencia como a recoger la leña y partir la leña y cosas así. Entonces está muy frustrada porque ella es la que hace todo el trabajo pesado y su marido se la pasa filosofando, sentadito pensando, hay que no pasar con la vida. Entonces, yo en mi interpretación de la canción, lo vi como la transición donde el hombre empieza a tomar más conciencia de salirse un poco de lo que es la vida campesina e irse metiendo más a lo que es la ciudad. Entonces, eso fue mi interpretación de la canción y espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!